Tu ya lo escuchaste, eso es un tema de antaño Hoy te los presentamos a ti En el tema rebasarizobo Que se llena la pisa Suspinte Pisa llena, pisa llena, pisa llena, pisa llena Ahí Que suena la timba papá Eh, 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 eh Un éxito Que le regalamos A todos somos un solo barrio, eh Ahí lo verás en Youtube Que suene la gaita Que suene la timba Que venga el sabor Viene el chiquetallo y nos dice Hoy estamos Con sonido bonidoso Sonido disco móvil con Y el sonido Éxasis latino Cuatro añitos del psicótico Sonido psicótico Sonido psicótico Ay, 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 que suene el tambor Ay, 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 que suene la lancha Y que suene la timba Que nada lo no gusta Y esta noche el psicótico Con todo el ritmo Con todo el sabor Que suene el ambiente Que son la chiquichón 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 Que nos acompaña la gente del TRE La gente de Saint Gabrieg Bolesqueca La gente de Colonia de Cerrito Que nos acompaña Atraeningo only palacio Un saludote Que se muevan las luces Esa noche el psicótico Ya llegó el famoso Bebesaurio Que baila el Bebesaurio Que baila el Bebesaurio Que baila el Bebesaurio Oye que el sabor Esa noche los Crazy Boys Vienen los tambores Vienen los tambores Tambores, tambores, tambores DJ Suelta el ritmo Que venga el sabor Un éxito Que solo encuentras Con el sonido psicótico A través de las cámaras De todos somos un solo barrio Mi carnal Lechetos Venga el sabor Venga el Chiquichó Venga el Chiquichó Venga el Chiquichó Últimas vueltas Pa' que bailes y voces Se nos va Último cachito Se nos va Se nos va Ahí Hasta ahí mis amigos Que suenen la timba Si señor un éxito Del sonido psicótico Tengo la timba Ah